hola qué tal amigos bienvenidos a su canal motor viajero bueno una suscriptora del canal de nombre natalia martínez me pidió el favor que le hiciera un tutorial acerca de cómo hacer giros en u en la motocicleta porque ella quiere hacerlo se le ha dificultado regresar la moto así en u como lo vamos a ver a continuación y entonces este vídeo va pues para natalia y también para todos aquellos suscriptores que están estrenando motocicleta que tienen que ya les van a entregar pronto su motocicleta entonces pues para todos ellos este tutorial bueno amigos entonces lo primero es que hacer giros en u es importante saberlo hacer porque he llegado a ver personas que van a hacer un giro en u por ejemplo por decir algo van por este carril y se necesitan regresar al carril contrario entonces lo que hacen es esto eso es eso lo he llegado a ver mucho y obviamente no es lo mejor porque pues puede haber que un vehículo que de pronto está distraído lo puede atropellar entonces por eso es mejor que si nosotros necesitamos regresarnos en una vía del giro se ha permitido porque recuerde que hay giros en u que no son permitidos ahí podemos encontrar la señal de que no es permitido regresarse cuando está la flechita de regresarse pero que está tachada significa que allí es giro prohibido ahí no puede en ese caso no pudiéramos hacer un giro en u pero donde es permitido hacer el giro es importante hacerlo de una sola acción para que para de pronto evitar una caída para evitar que de pronto al frenarnos tanto un vehículo que venga distraído en la parte de atrás nos llegue a atropellar otro que venga en el lado contrario también nos haga pegar un buen susto allí entonces hay que tener en cuenta que no es lo mismo no es lo mismo tomar curvas cuando vamos en carretera o en la misma ciudad a hacer giros en u porque recordemos que en carretera utilizamos la técnica del contra manillar que ya como lo hemos visto en otros vídeos consiste en volcar la motocicleta hacia la curva por ejemplo este caso hacia la izquierda pero se empuja el manillar al lado contrario es decir se empuja como así y ahí la motocicleta se soporta muy bien toma muy bien la curva y si es a la derecha pues lo mismo no ya ustedes han visto ese vídeo y si no pues lo invito a que lo vean aquí en el canal cómo hacer el contra manillar entonces es empujarle el manubrio y sobre esa curva la motocicleta nos acuesta bien o también como hacen los pilotos profesionales que no en la curva pues acuestan el cuerpo hacia el lado donde están tomando la curva y esto les permite mantener un mejor equilibrio al tomar esa curva y evitar de pronto una caída sin embargo al hacer giros en u no podemos hacer hacer ninguna de las dos cosas ni hacer contra manillar ni tampoco recostarnos hacia el lado donde vamos a hacer ese giro a no ser que usted fuera a hacer círculos a determinada velocidad que ahí sí ya requiere que vaya a recostar el cuerpo pero como éste no es un tutorial de hacer círculos en la motocicleta sin un tutorial de hacer en u entonces en ese caso lo recomendable es tratar de inclinar el cuerpo hacia el lado contrario donde va a tomar el giro si yo voy a hacer el giro hacia allá hacia por ejemplo hacia la izquierda yo no voy a inclinar el cuerpo hacia la izquierda no levemente levemente trato como de recostar el cuerpo hacia el lado contrario porque porque esta mano va a ir doblada este codo va a ir aquí doblado perdón el brazo va a ir aquí doblado y este otro brazo va a ir estirado ahora vamos a ver ya mecánicamente cómo se maneja la motocicleta vamos a hacer unos círculos para mostrarle a ustedes de cómo más o menos debe ser la posición del cuerpo entonces estamos en primera marcha soltamos embrague aceleramos muy suavemente aquí desembragamos la llevamos suave freno de atrás un poquitico hacemos eso y entonces noten como el brazo va doblado este brazo va doblado y obviamente el otro va estirado ahora vamos a hacer el giro en un me voy a regresar más atrás y entonces asumiendo que yo voy por esta vía y me tocó regresarme entonces allí allí cerca donde está carlos que se me está grabando el vídeo está el giro entonces yo tengo que llevo la motocicleta si miro obviamente espejo de sembrado freno de atrás suavecito acelero muy suave suelto acelero y de regreso lo mismo desembrago freno de atrás y cuando ya estoy saliendo del giro vuelvo y acelero repito freno de atras suavecito la motocicleta embragada acelero un poquitico y salgo esto es cuestión de práctica freno de atrás acelero un poquito y salgo embrago freno de atrás acelero un poquito y salgo entonces la técnica muchachos consiste en hacer la curva en un de un solo de un solo tiro o sea no irlo a hacer por partes porque lo más recomendable es que sea un solo giro pero ahí es necesario muy atento a los espejos como vamos a ver aquí en esta imagen que tiene uno que estar muy atento a los espejos quién viene atrás pero al mismo tiempo estar mirando quién viene adelante porque si vamos a hacer el giro en un y viene otro vehículo pues ahí sí nos tocaría detenernos para darle paso al vehículo que viene al lado contrario sí pero esta técnica como les digo es cuestión de equilibrio es cuestión de de usted no se vaya a recostar sobre la motocicleta es brazo el brazo hacia hacia donde va a tomar el giro doblado el codo y el otro va estirado un leve una leve recarga incluso con la cadera hacia el lado contrario donde va a ser el giro sí y desembraga la motocicleta frena solamente con el freno de atrás freno delantero no lo toque y apenas está saliendo de la u apenas está regresando suelta embrague y vuelve y la cadera normalmente los giros en un es mejor hacerlos en primera marcha o máximo en segunda por ejemplo yo aquí lo voy a hacer todo en primera marcha miren voy a hacerlo allá aquí voy en primera marcha dejo la moto en primera marcha freno me regreso suave salgo y otra vez vuelvo y salgo bueno entonces natalia natalie y a todos aquellos suscriptores que quieren a ir tecnificándose más en la conducción de su motocicleta este es un tema que les acaba de dar la teoría pero yo invito a que practiquen practiquen lo hagan lo suavecito primero vuelvo y reitero en un campo donde donde no haya pues tráfico vehicular sí entonces hagan lo suavecito si es el caso hagan lo con los pies abajo primero para que usted se vaya acostumbrando si así hágalo con los pies abajo con eso va practicando para que se sienta más seguro si va soltando muy suave el embrague y un poquitico el acelerador con los pies para que usted se sienta seguro cuando usted ya vea que tiene cierta confianza entonces ahí si ya sube los pies y ya va girando con los pies arriba freno de atrás y arriba listo entonces lo que sí les quiero comentar es que esto se debe hacer despacio o sea no haga giros en un tan rápido porque obviamente entonces la inclinación debe ser más fuerte a mayor velocidad mayor inclinación y en ese caso pues si es posible sufrir una caída y en lo posible el freno delantero no lo utilice bueno amigos es lo que les quería comentar aquí en este tutorial ya muy pronto el próximo vídeo los voy a saludar desde un lugar muy hermoso voy a hacer un viaje bastante lejos pero no voy a ir en la moto ya se van a dar cuenta porque y entonces espero saludarlos desde allá pues para que sigamos con tutoriales importantes para todos ustedes me hagan sus comentarios espero que a natal y a todos los nuevos en el motociclismo le haya sido este útil este vídeo y gracias por su apoyo desde aquí desde ciudadela del río se llama esta unidad residencial saludos motero para todos